Reflexión sobre el fallecimiento del expresidente de la Rúa. Yo como dirigente del radicalismo tuve la suerte también de compartir, de conocerlo. De hecho participaba hasta hace muy poco tiempo de todas las actividades que organizaba el Partido Nacional. Fue un hombre de la democracia, le tocó presidir el país en un fin de ciclo. Él llegó a la presidencia por la gestión que había hecho como jefe de gobierno, una gestión muy buena. Y bueno, le tocó gobernar en un momento muy duro de la Argentina. Salimos de los ficticios que significó el uno a uno. Se había privatizado todos los bienes del Estado, las empresas del Estado. Se terminó la fiesta y le tocó a él ese fin de ciclo. Se había comprometido a no salir del uno a uno. Bueno, eso pagamos caro, digamos, pagamos la fiesta de lo que significó el menemismo. Y me parece que lo tenemos que recordar como un hombre de la democracia, como una persona decente.